La noche de mi madre No quiero, no quiero ni volver a oírme No quiero ni saber a vos ni de más Así me lo dijiste aquella noche A aquella negra noche de limón Si yo te hubiera dicho no te vayas Qué triste me esperaba en tu orden Si yo te hubiera dicho no te vayas Mi propio corazón se iba a ir Por eso fue que me diste tan tranquila Caminar serenamente Paso un cielo más que así Después de haber Me aguanté hasta donde pude Te vine llorando a madres Si yo te hubiera dicho no te vayas Si yo te hubiera dicho no te vayas Por eso fue que me diste tan tranquila Caminar serenamente Caminar serenamente Paso un cielo más que así Si yo te hubiera dicho no te vayas Si yo te hubiera dicho no te vayas Por eso fue que me diste tan tranquila Si yo te hubiera dicho no te vayas Si yo te hubiera dicho no te vayas Si yo te hubiera dicho no te vayas